Este acuerdo llega en un momento dulce porque la Agencia Catalana de Noticias celebra este año su décimo aniversario y estamos haciendo una política bastante activa de acuerdos con otras agencias y nosotros en principio actuamos sobre la base de que hacemos acuerdos con una agencia de cada país. Y en este caso Galicia tiene una agencia que es la agencia y nosotros entendemos que tenemos que tener homólogos y empresas y agencias de referencia en cada territorio y en el Estado español la única que hay aparte de las estatales es la agencia galega. Y entonces, bueno, es un primer paso en el sentido de una normalización de relaciones que no son ahora nuevas pero que de alguna manera las reprendemos porque ya hace tiempo que había una cierta relación pero la que queremos intensificar. Y aparte de este acuerdo con la agencia gallega, pues este año vamos a hacer acuerdos con otras agencias fuera de España y, bueno, nuestra idea es que no podemos crecer en número de corresponsales y en una plantilla muy grande fuera de Cataluña pero sí que nuestra política de expansión es sobre la base de acuerdos con otras agencias y de alguna manera hacer este acuerdo con los gallegos es un primer paso importante. Sobre todo para nosotros, para Gaene, pues es dar un salto territorial a Cataluña, tanto en dos sentidos en el sentido de que nuestro servicio dispondrá de las noticias y vídeos y fotos que difunda la agencia catalana de noticias y nuestro trabajo, nuestras informaciones, pues también podrán ser utilizadas por ellos en su servicio lo que creo que es muy importante, tanto para Gaene como para Galicia. Gracias. 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 Gracias.